Bien, muy buenos días a todo el público televidente aquí de San Francisco de Macorís, el Cibao, la región, además de las personas que nos miran a través del Canal América en los Estados Unidos. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Veloz. Mi compañera favorita, para así decirlo también, ella haciendo un arduo trabajo y gracias por la presentación. En el día de hoy, pues como hemos tenido en expectativa durante los últimos días, tenemos de nuevo una visita virtual del gerente general del equipo de los gigantes del Cibao y que yo auguro desde ahora de que vamos a ser los próximos campeones dentro de esta temporada 2020-2021, donde el COVID, pues para así decirlo, ha sido quizás un tema, pero no ha sido el problema para que ya este domingo 15 se lleve a cabo el torneo de la Liga Otoño Invernal de la República Dominicana. Nos encontramos con Jesús Mejía Armenteros, quien es el gerente del equipo de gigantes del Cibao. Jesús, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y como tú dije, emocionados porque ya estamos a dos días de inaugurar. Con respecto, Jesús, ya lo que podemos así decir, ya se ha culminado una pretemporada, ya se ha culminado una fase de entrenamiento para los muchachos, una reclutación también de los mismos jugadores, el cual podemos hablar de refuerzos que ya tú has contratado, de tu equipo también, además de jugadores nativos que también se le ha hecho el llamado para el mismo. ¿Cómo tú evalúas hasta el momento las actuaciones de esos jugadores que se han integrado hacia el equipo de gigantes del Cibao? Mira, tanto las integraciones como las actuaciones, yo te daría grado de excelente. Tenemos básicamente el núcleo completo desde la primera semana. Claro, otro coro llegando un poquito después, como el caso de Luis Cruz, algunos que se integraron esta semana, como Luis Perata y Jorge Guzmán, los lanzadores. Pero las actuaciones han sido excelentes. El plan se está ejecutando y estamos viendo los resultados del mismo, desde ya desde antes de la temporada. Los jugadores importados, por ejemplo, Jason Crisal, Steven Cartulo, y los lanzadores, Steven Cartulo, Steven Cartulo, Steven Cartulo y Roguelio Perteros, se han visto muy bien en práctica. Estamos muy emocionados con lo que ellos pueden hacer en el terreno desde el día a uno. Lo mismo con los jugadores nativos, Luis Cruz, Luis Gutiérrez, Juan Francisco, que fue quizás el cambio más grande que hicimos en la temporada muerta. Se están viendo muy bien, tanto en condiciones físicas y de salud, como en su actuación en el terreno de juego. Los fanáticos lo podrán apreciar desde el mismo momento. Así es, reiterándole a los fanáticos de que hasta el momento, dentro de la temporada, es sin acceso a que el fanático pueda ir a los estadios. Estarán, pues, viéndolo a nivel de la televisión. Aún así, pues, no se descarta todavía de que haya una probabilidad. El mismo Ministerio de Salud Pública ha hablado en cuanto a eso y de que si baja la positividad en el país, se pudiera tantear y usar la estrategia de entrar fanáticos a los estadios. Jesús, hemos visto en los últimos días, siguiendo las redes, en el equipo, se han integrado un lanzador de grandes ligas, hablando en el caso de José Cisnero, además de otro jugador de experiencia, lanzador de grandes ligas, como Willy Peralta. ¿Qué otras figuras podremos ver en los próximos días, ya iniciando la temporada de los gigantes del Ecibao, en el material nativo, integrándose al equipo? Mira, esas figuras que tú mencionas, yo creo que completan ya el grupo importante de nosotros. Obviamente, las puertas están abiertas para los grandes ligas que quieran jugar eventualmente, pero ese es el núcleo de nosotros, que como operaciones construimos e hicimos un plan alrededor de ellos y con eso nos vamos desde el primer día. Nosotros entendemos que es un equipo que puede dar la batalla desde el primer día hasta la serie final. Como siempre hablábamos, tener un núcleo sólido de invierno para que cuando llegue la hora de la semifinal y de la serie final no tenga que ir a buscar importados quizás de menor calidad en otras ligas, el equipo que haya quedado descastado. Y entendemos que lo hemos logrado hacer con esos nombres que tú mencionas, más todo lo que se integraron. Si ustedes se fijan, quizás las noticias de la integración no han ocurrido tanto y no es porque no hay noticias, sino porque todos se integraron temprano. Nosotros tenemos desde la primera semana a Juan Francisco, a Carlos Guerrero, a Julio Rosario, a Kelvin Gutiérrez, el grueso de los lanzadores, como Ramón Ramírez o a Minayo. Y los que faltaban se han ido integrando a los de esta semana. José Cisneros, también a Donnie Rosa, que llegó el primer día, pero luego se tuvo que perder unos días por una situación personal, está de regreso. Y el caso que tú mencionas de Luis Beranda, si me pongo ahora a mencionar de nombres, no vamos a acabar nunca porque tenemos 50 jugadores ahí integrados y listos para aprender. Ahora sí, esto no descarga que se integren más nombres como Hansel Alberto y Eloy Jiménez. Es posible que jueguen eventualmente en la temporada, pero la idea que hemos tratado de ejecutar es tener un equipo que salga a competir y cuando esos nombres se integren, que no vengan a salvar el equipo, sino a complementar. Si nosotros podamos tener un equipo que compita por el primer lugar, desde el día uno. Obviamente vienen más jugadores importados, ustedes saben que contratamos a Steven Sosa, que ya viene para la segunda parte. Esa sería la integración que estaríamos esperando más adelante. Además de Jim Fowler también, que estaría para una segunda mitad. No, 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 no. Es un jugador importante, un jugador de rol por el COVID-19 y tenemos que tener profundidad. Si nosotros perdemos, por ejemplo, un importado de la primera semana, vamos a dar una llamada a Steven Sosa para que venga a Hansel Estadito. Mencionaste a Donis Rosa y te iba a preguntar sobre él porque estando en el estadio quizás o en los mismos partidos de pretemporada no veía una actuación sobre él y el público sabemos que es un jugador que ya es un veterano de la liga, para así decirlo, y que se puede contar con él, pero al menos la prensa que puede asistir a la práctica con su respectivo protocolo no había visto a Donis Rosa en los últimos días y era preguntarte sobre eso, ¿qué había sucedido con él? No, mira, Donis Rosa tuvo un molestia en el ojo, nada grave, pero acordamos con él que se tomaron los pies para se recuperara y ya se va a estar integrando este fin de semana. Probablemente no esté para los primeros juegos, pero ya desde su integración este fin de semana se va a estar preparando para lanzar el juego. O sea que a más tarde de la segunda semana de temporada le está accionando con nosotros el ayudador. Entonces es un jugador muy importante y entiendo que todo el mundo es dependiente de él porque él es un jugador de número y es muy importante para nosotros. Jesús, de tantos jugadores que tenemos como franquicias de gigantes del Cibao, pues tanto al público, a uno como prensa le llegan nombres de ver si tanto los jugadores como la misma gerencia de operaciones se han puesto en algún contacto. Te hablo de nombres como Alberto Mejía, Joan Hinoa, Alexander Guillén, hablar también de un grandes ligas como Luis Perdomo con una buena experiencia. ¿Qué se ha hablado? ¿Si se ha tenido alguna comunicación con esos jugadores? Sí, ha habido comunicación constante con esos jugadores a lo largo de todo el verano y ahora también en septiembre y octubre. Y ya cada caso es específico y va a depender de muchos factores. Por ejemplo, mira, Luis Perdomo estaba preparado para integrarse en entrenamientos desde el primer día, esa es una de las sorpresas que teníamos, pero fue operado dos semanas antes de dos millones. Sí, lo descarta por un buen tiempo. Exacto. Pero tuvimos una muy buena conversación con él y él quería prepararse para abrir con nosotros. Él tenía la puerta a viento. Pero lamentablemente eso no fue el caso. Adalberto, que es un lanzador de esta liga que te puede brindar varias entradas dentro de eso. ¿Se ha hablado? Adalberto. Hay jugadores que son emblemáticos para el equipo de gigantes del Cibao. Y quizás ya te resuena quien pueda mencionarte. ¿Cuándo podríamos ver la integración tanto a práctica como ya, o bueno, para tanto para la práctica de Moisés Sierra, de en verdad que sabemos que es parte fundamental del equipo de los gigantes del Cibao? Sí, mira, yo diría que quizás parte fundamental no. Sin quitarle mérito a nadie, Moisés Sierra es el otro mayor, como se dice. Los gigantes son Moisés Sierra. Mira, Moisés Sierra viene de Japón esta semana, piensa reportarse al equipo, no a practicar, sino a saludar y hablar con nosotros como grupo de operaciones entre el 19 y el 20. Ya luego de ahí vamos a determinar la fecha de entrada. Recordemos que él es de Japón desde febrero, acaba de terminar su temporada hace cinco o seis días, necesita tiempo de descanso y ver a su familia. Pero él dio sus palabras y va a estar con nosotros. También en el caso de que terminó muy temprano lesionándose en grandes ligas, hemos visto de que ha acordado temprano el pacto, y te hablo de Leury García, de ver si el capitán gigante pudiera integrarse o ver alguna participación en esta temporada con el equipo de gigantes del Cibao, ya que él necesita recuperar tiempo perdido. Mira, los casos de las grandes ligas son un poquito complejos, porque aunque las grandes ligas quiera jugar, como es el caso de Leary, como es el caso de Hoy, como es el caso de Hansen, depende mucho del permiso que le otorga el equipo de grandes ligas. Y para esta fecha, para este año, mejor dicho, los permisos están un poquito más escasos con ese tipo de jugador, porque ellos quieren cuidar ese talento, conmigo a su próxima temporada. Quizás no quieren que el jugador se arriesgue o se exponga al COVID-19 del país y prefieren bloquear el permiso. Ya eso va a depender de su equipo. Como tú dices, hay situaciones contractuales. Leury resolvió esa situación contractual temprano, pero, por ejemplo, van a ser al Betis elegibles para entrar. Y el caso de Hoy Jiménez terminó un poquito lastimado. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con los equipos de grandes ligas y esos permisos. Como te dije, las puertas ya están abiertas, pero estamos preparados para competir con nuestros talentos de invierno. Con lo que tenemos, con lo que se cierra, más no importa lo que viene. Pero esos grandes ligas, el deseo es tenerlos, las puertas están abiertas, pero no nos podemos sentar y esperar. Tenemos que ser realistas en el día de invierno, en una temporada tan corta, y seguir a competir con lo que tenemos. Jesús, muchos estamos ansiosos por ver oficialmente lo que es el roster oficial, al menos de la primera semana, al menos en nuestro equipo de gigantes del Cibao. Pero sé que debe de ser un dolor de cabeza para dirigentes, coaches, todo, gerencia de operaciones. Pero de los jugadores que fueron invitados por el equipo, quisiera ver si tú nos puedes dar la primicia de cuáles pudieron hacer el equipo, si alguien pudo hacerlo y quién fue. Mira, eso está en desarrollo todavía, es una decisión que vamos a estar tomando dentro de hoy y el día de mañana. Como tú sabes, eso es el penitencio domingo. O sea, que todavía estamos trabajando en eso. No podría adelantarnos todavía los acontecimientos. Estamos evaluando el espacio, sobre todo, porque han lucido bien todos los invitados, pero ustedes saben que tenemos un grueso grano de peloteros nativos que ya son de los gigantes que merecen una oportunidad. Entonces, estamos evaluando ahí cuáles todos los invitados caben y en qué ropa. Le estamos dando prioridad a los jugadores de nosotros, los jugadores de la casa. Así es. Jesús, al parecer, creo que te enteraste sobre la situación del caso positivo del gerente general del equipo de los Leones del Escogido, José Gómez. Y te veo mucho en el estadio, ¿no? Quizás haciendo ese roce con los jugadores dentro de lo que he podido ver, pero se nota que hay que cuidarse con su máxima expresión, porque cualquiera puede dar positivo. En el caso de José Gómez, desconozco si estuvo vinculado con algún jugador, pero usted como operación, como gerente, se acerca, puede ser ya sea discusión de contrato o cualquier cosa a decir. Aún así, ¿qué tanto es tu acercamiento hacia los jugadores con el equipo de gigantes del Cibao? Mira, tanto yo como gerente, mi grupo de operaciones y los coches, nos acercamos bastante. Obviamente, hay un protocolo para ese tipo de acercamiento. Así es. Es decir, un poco de distanciamiento, una distancia prudente, uso de mascarillas y siempre lavarse las manos. Y un sin número de cosas más que indica el protocolo de la línea. Estos tipos de acercamientos se hacen cumpliendo con el protocolo para minimizar el riesgo. En este año, eso es una realidad. El riesgo está. Puede ser yo, puede ser el manager, puede ser el jugador que salga positivo mañana a pesar de que cumple el protocolo al 100%. El protocolo simplemente es para minimizar el riesgo. Y eso lo estamos haciendo. Y aclarar que nosotros teníamos pautados en el día de hoy de que Jesús viniera aquí a esta presencia con nosotros desde el centro. Aún así, protocolos, pruebas rápidas que se han estado realizando todavía los equipos de la Liga, específicamente gigantes del Cibao, pues estamos haciendo esto de manera virtual. Jesús, unas últimas palabras para la fanaticada, para todo ese pueblo de San Francisco de Macorís que tú tienes en tus hombros, en tu cabeza, junto a un equipo, la responsabilidad de formar el mejor equipo. Y hasta el momento lo has hecho excelente, pero ya del domingo en adelante vamos a ver los resultados. sabemos que tú no dependes de ellos, de que tú contratas junto a tu equipo, tanto los lanzadores, los jugadores de posición, pero al final, quienes deben de hacer el trabajo son ellos en el terreno. Aún así, ¿qué tú le dices a esa fanaticada que con tantas ansias desde sus casas van a estar esperando el opening day el día domingo 15 de noviembre y apoyar al equipo de los gigantes del Cibao? Mira, el único mensaje que yo le puedo dar a la fanaticada de los gigantes que entiende la más fanaticada del país es que nos apoyen, se ha trabajado duro en todas las áreas del equipo, de sus operaciones, de coaching, de los jugadores, para llevarle un equipo competitivo a ustedes y para que disfruten de ganar los juegos. Nosotros estamos trabajando para ganar. Lo único que le pedimos es apoyo, apoyo 100%, y nosotros le garantizamos que le vamos a llevar a un equipo competitivo y un espectáculo. Y por último, no hay más que decir que esperamos que este año vamos a hacer el Cibao más gigante de lo que esto. Así es, muchas gracias Jesús Mejía Armenteros, gerente general del equipo de los gigantes del Cibao, de que en verdad hacer una temporada que hasta el momento es sin fanáticos, creo que te vas a perder de esa armonía que tienen los fanáticos de los gigantes, también de los grupos que tenemos de apoyo, donde están Cacao Power, Team Pura Sangre, los fanáticos fieles, también Gigantes VIP y otros grupos más que siempre viven una constancia. Aunque estemos perdiendo, vive la armonía. Y si estamos ganando, mucho mejor todavía. Aún así, esperemos de que en cualquier lapso de la temporada se pueda permitir fanáticos, o si no, en la próxima temporada poder contar con la fanaticada que es el jugador extra de todos los equipos. Jesús, muchas gracias por compartir de tu tiempo con nosotros y llevar todas las informaciones del equipo. No, gracias a ustedes, siempre estaremos a la orden y como les dije anteriormente, vamos a apoyar al equipo del domingo que vienen cosas buenas. Ahí está, estuvo con nosotros Jesús Mejía Armenteros, gerente general del equipo de los gigantes del Cibao. Usted no se mueva porque seguimos con mucho más en este que es el número uno, el toque del mediodía. ¡Gracias!